El Espíritu de Dios 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 por el amado pastor en el armonio, el Espíritu de Dios nos hace alegres. Hace unos días, recordando en él, y entonces me llegó al sentimiento del apóstol Pedro, en esta carta, donde el título, antes de este primer versículo que he leído, el versículo 12, el título que tiene es el padeciendo como cristianos. Y entonces este primer versículo dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como que esta palabra fuera puesta para cada uno de nosotros hoy. Estamos viviendo cosas que nunca hubiéramos imaginado. Pero esta palabra tiene validez hoy. No tenemos que sorprendernos. Tenemos que tomar las cosas tal cual vienen. Y uno puede decir, bueno, pero no todos tenemos la forma de mirar la vida de la misma manera. Es cierto, cada ser humano la mira diferente. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere llevar, hermanos? Llevamos algo más. Somos hijos de Dios. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es poder de lo alto. Y ese poder de lo alto está en ti y está en mí. Y alguien podría decir, bueno, pero no tengo derecho ante la necesidad, la situación, la circunstancia o lo que estoy viviendo, el tener sentimientos que a veces también lleven en la desgracia a tener necesidad y hasta llorar. ¿Por qué no? No es decir, desde ya que sí. Hasta, este, hace un tiempo un hermano me decía, estoy muy preocupado por esto. Y bueno, quizás en tono de, hasta de broma, por ejemplo, así. Yo le decía, es como si fueras un ser humano. ¿Quién de nosotros no vive preocupaciones? ¿Quién de nosotros no se ha sentido quizás sorprendido? Pero aquí el apóstol dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Uno puede decir, pero todo lo que nos está tocando vivir a veces es extraño. Sí, pero Dios nos dice, no nos sorprendamos. Porque en ese Espíritu que Él nos ha regalado está la potencia para mirarse delante. Y si me permiten, ¿qué es lo que ocurre cuando uno mira mucho hacia abajo? Y pensando en esta expresión, me recordaba cuando, siendo niño, me enseñaron a andar en bicicleta. Algo que me tocó volver a vivir también con mis hijos. Como padres, nos ponemos detrás de la bicicleta, tomamos el asiento, corremos detrás, para que el equilibrio pueda encontrarse. Pero hay una palabra, por lo menos que yo la recibí siendo niño y que también se la transmití a mis hijos. Por favor, no mires para abajo, por favor, no mires la rueda, mirá para adelante. Es la manera de encontrar el camino. ¿Cuántas veces nos hemos golpeado, hermanos, en esta situación? Aprendiendo simplemente, es un ejemplo, quizás una imagen, pero que llegó a mi corazón. Mirando la rueda de la bicicleta. Y entonces, si llevamos esto al ámbito de lo que hoy estamos viviendo, Dios nos dice, mirá, no te quedes detenido en todo esto que está ocurriendo aquí abajo, porque has sido elegido para algo mucho más allá, algo que está más allá de lo que tu entendimiento pueda llevar. Y entonces, mis amados hermanos y hermanas, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hago para estar alegre en la circunstancia? No esta alegría, esta alegría quizás efímera, que a veces vivimos la que Dios quiere llevarnos, hermanos. Es la alegría que experimentamos en el alma cuando sentimos en nuestro corazón la presencia del don del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, la presencia de la enseñanza. Y entonces esa alegría en Cristo es una expresión del alma. Es un sentimiento que está asociado a lo que Dios nos regala en su amor, lo que Dios nos regala en su promesa. Y en ese sentimiento y esa presión del alma es el poder del Espíritu Santo el que debe manifestarse. Y entonces queremos darle lugar a ese poder del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos haga alegres, porque vivimos en la espera del Señor. Y en esa alegría poder trabajar en la misión que nos ha sido encamendada como sus siervos, porque no solo hemos sido llamados como hijos de Dios, hemos sido llamados como siervos de Dios. Y en este servir, entonces el amado Dios quiere que podamos aprender a mirar mucho más allá de las circunstancias. Y cuando miramos el día del Señor, cuando miramos cómo construimos en nuestro corazón cada día la alegría en Cristo, en primer lugar santificándonos cada día. ¿Qué quiere decir santificarnos? Pensar que en ese tiempo que tenemos en las 24 horas del día, o los 86.400 segundos que tiene el día, somos nosotros los que decidimos cuánto tiempo vamos a dedicar a la vida de nuestra alma, cuánto tiempo vamos a dedicar a nuestra oración, cuánto tiempo vamos a dedicar a mirar hacia la inversión en nuestro futuro, en lo que Dios ha prometido. Y entonces seguramente vamos a comenzar a invertir correctamente, a invertir nuestro tiempo en las cosas que son de Dios, a dejar de invertir tiempo quizás en una y otra vez la preocupación de lo que está ocurriendo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y alguno podría decir, pero yo tengo que ocuparme de esto quizás porque es mi profesión, porque es la necesidad, pues desde ya que sí amamos. Dios no nos dice que no nos dediquemos, pero nos tenemos que ocupar. La preocupación no nos lleva a nada. Y entonces queremos también dedicar el tiempo a lo que nos ha sido confiado en esta misión, como siervos de Dios, y alegrarnos en Cristo. Y recordaba también este canto basado en el texto de Isaías, en capítulo 60, sentar, levántate y seas luz. Otra vez tomándonos la palabra del apóstol Pablo, dice, no nos sorprendamos, es parte de lo que nos toca vivir, pero Dios está con nosotros. Y entonces ahí tiene que estar nuestra alegría, porque la alegría de tener a nuestro Padre, esto es un tesoro que tiene que quedar en nuestro corazón. Y claramente, porque es un tesoro, tenemos un enemigo en común, que quiere robarnos ese tesoro, y quiere llenar nuestro corazón de preocupación, y quiere llenar nuestro corazón de tristeza. Y entonces el Señor nos dice, yo estoy con ustedes. Y entonces podemos sentirnos amados, sabiendo que el Señor va a estar en cada situación, que quiere bendecirnos. Yo invito a que quizás nos tomemos el tiempo y vayamos a nuestro Catecismo. A ver cuál es la definición de bendición, hermanos. Allí, no lo traje aquí al altar, pero dice que bendición es la asistencia de Dios hacia cada uno de nosotros. Y esa bendición y esa asistencia de Dios hacia cada uno de nosotros está disponible en cada momento de nuestra vida, en esas 24 horas de nuestra vida. Solo tenemos que ir a buscarla. Y Dios quiere brindarnos de esa bendición. Espera que podamos quedar en el camino de su voluntad para poder ayudarnos en lo que estemos viviendo. Porque bendición de Dios no quiere decir que las cosas son tal cual las esperamos, sino que Él va a darnos su asistencia. Y entonces, si yo preguntara, y ustedes pudieran contestarme ahora, ¿queremos ser alegres? ¿Quién de nosotros diría que no? Pero Dios, más que darnos alegría, nos da bendiciones. Y nos enseña, a través de la Palabra, a que podamos administrar esas bendiciones. Cuando aprendemos a administrar las bendiciones de Dios, entonces somos alegres. ¿Por qué? Porque comenzamos a valorar plenamente todo aquello que Dios nos da, el Espíritu Santo, el poder del don del Espíritu Santo comienza a tener parte en nuestra vida y comenzamos a tener la mirada puesta en aquellas cosas que realmente son importantes. Y en esa importancia, entonces cuando administramos bien la bendición, la alegría estará en nuestra vida. Y como dicen en aquel texto de Nehemias, en Gozo, la alegría del Señor será nuestra fortaleza. Y entonces esto nos va a dar fuerzas para vivir, fuerzas para avanzar, fuerzas para trabajar. Vamos a sentir al Señor en cada momento cerca de nuestra vida. El Señor no nos va a dar una circunstancia más allá de lo que podamos llevar. Ya lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13. Ya lo vivió Esteban cuando, como recordábamos en el servicio divino de Ascensión, él veía a Cristo a la niestra del Padre y en ese sentido de que seguramente lo podía ver con los brazos abiertos. Así queremos sentir al Señor, queremos sentirlo cerca nuestro, pero tenemos que buscarlo. Y entonces allí la alegría de Cristo va a crecer. La alegría de ser redimidos, la alegría de saber que podemos avanzar en el camino y si nos equivocamos Dios nos dice volvé, vení, yo quiero redimirte, tenés que seguir a Cristo. Y en ese sentimiento trabajar sirviendo al Señor, porque que ésta pueda ser también nuestra alegría. Es más bienaventurado dar que recibir. Y esta misión que nos ha sido dado, Dios desea que podamos disfrutarla. Muchas veces quizás me han escuchado decir que tenemos que disfrutar la obra de Dios. Y si alguno me preguntara, ¿y usted siempre disfruta la obra de Dios? Yo voy a decirle no, a veces no, pero cuando viene, podríamos decir esa alarma, ¿por qué no estoy disfrutando? Entonces digo, algo tengo que cambiar. Y ahí tiene que entrar entonces el punto de la reflexión en el camino. ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida? Porque Dios me dio esta vida y esta tarea y este camino para que pueda disfrutarlo. Mirando hacia aquello que es importante. Lo que es importante, el apóstol Pedro aquí lo dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Jesucristo para que también en la revelación de su gloria a José con gran alegría. El Señor prometió que iba a revelar su gloria a aquellos que esperaban en Él. No a los entendidos, sino a aquellos que esperaban en Él. Y entonces Él nos está revelando su gloria y nos dice, yo vuelvo pronto. Y la alegría de que Cristo vuelve, vuelve a buscarnos en esa promesa que Él nos ha dado, es la que queremos buscar. La alegría del reencuentro que podamos tener con aquellos que nos han antecedido. La alegría de ese día que pueda ser también nuestra fortaleza. Y vuelvo a la palabra de inicio. Quizás podamos pensar, pero yo no puedo estar alegre todo el día o quizás viviendo esta alegría en Cristo todo el día. Aquí hay un viejo dicho que dice, no es posible que los pájaros huelen sobre nuestra cabeza o a su vez hasta que nos ensucien. Esto puede ocurrir, pero depende de nosotros si dejamos que esos pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. Entonces allí tenemos la fortaleza de la alegría en Cristo. Hemos sido llamados a servir, a ayudar, a trabajar. La alegría de saber que Él nos ama, que está con nosotros, que nos dan la redención, que nos defiende. Y si me permiten, ahora viene al corazón un texto que está en Romanos. En el capítulo 8. El versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y salto al versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos vencedores, hermanos. Tenemos que sentirnos vencedores porque es el camino que Dios nos regaló como Sus hijos y como Sus siervos. Entonces queremos quedar tomados en su mano con toda la potencia. Porque dice más adelante, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La seguridad de que Dios es con nosotros. Como dice también en este capítulo, ¿Quién contra nosotros? Y entonces la seguridad de que este texto que el apóstol Pedro ha escrito hace muchos años nos dice que no nos sorprendamos de las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de la gloria de Cristo y eso nos llena de alegría. Entonces, dice en el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de la tierra, servida al Jehová con alegría. Esa es la tarea a la cual fuimos llamados, la tarea que Dios permita podamos desarrollar cada uno de nosotros, ayudándonos unos a otros, dándonos lugar a que podamos tener esos momentos en los cuales quizás la tristeza, la angustia pueda venir. Pero tenemos un hermano, tenemos un servidor que puede ser nuestra ayuda y ahí queremos buscarlo, queremos apoyarnos, no solo en la oración, sino también en esa asistencia espiritual que necesita cada una de nuestras almas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de corazón por todo aquello que se está realizando en cada uno de los ámbitos, en la asistencia espiritual, en los coros, en la enseñanza, en el cuidado de todo lo que tomamos nuestro, en la administración. Y entonces, en ese servir a Dios queremos alegrarnos, a pesar de que quizás no podamos ver aún los resultados. La gloria del Señor y todo aquello que está por venir es lo que el Señor nos promete para que podamos realmente vivir con Él eternamente. Amén. Me acompaña la alegría del acompañamiento del querido apóstol González en este día. Yo le voy a pedir, por favor, a ver que pueda expresar el sentido del corazón. la gloria del Señor nos promete. Bien, mis amados, una inmensa alegría acompañar hoy a nuestro apóstol de distrito esta reunión de siervos, de esposas, de la familia reunida frente a nuestro apóstol de distrito. Muchas reflexiones producen la palabra. Cuando nuestro apóstol nos habló de Neemías, de ese texto que tenemos fortaleza en el Señor, qué importante es que esto también lo podamos tener para nuestro servicio, para nuestro trabajo. Pero así como el Espíritu Santo es un poder especial que hoy nos habló el apóstol, el amor también es un poder especial. Y cuando escuché nuevamente, lo he leído estos días, pero cuando el apóstol hoy comienza este texto de Pedro diciendo, amados, me pasó allí sentado, hermanos. Qué hermosa palabra. Somos amados de Dios. No solamente con el poder que tiene el Espíritu de Dios, sino con el poder de ese amor, que todo lo puede. Entonces hoy, cuando escuchaba que el Espíritu me decía, no mires la rueda de la bicicleta, no mires para abajo. Mirá que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Mirá que el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Y precisamente la alegría puede ser efímera, pero el gozo es un don del Espíritu Santo que está permanentemente en nosotros. Y cuando uno indaga en las Escrituras, hay tres palabras donde esta palabra gozo hace hincapié en Jesús. La primera es en su nacimiento. Cuando Zacarías dice, os doy nueva de gran gozo. Hermanos, ¿nos gozamos cuando hemos nacido a la vida espiritual? ¿Eso redunda en alegría, en gozo y en un servicio especial para poder cumplir nuestra misión con alegría? Como una vez nos dijera ese apóstol hace tanto tiempo, trabajar con alegría, entonces contagiaremos a los demás. El segundo punto de gozo está cuando Jesús ingresa en Jerusalén. ¿Vieron ese domingo de Ramos? Sabemos que ingresa para cumplir la misión. Para que tú y yo tengamos esa redención, tengamos esa alegría, tengamos la posibilidad de ser redimidos y benditos de Dios. Hermanos, ¿nos alegramos cuando Jesús entra en nuestro corazón? Cuando sentimos que esa palabra que hoy estamos en casa escuchando impacta mi alma porque siento que es la palabra de Dios que me está hablando a mi espíritu y diciéndome, tú eres mi hijo amado. Porque si hay algo por lo cual viene esa palabra del cielo, es para fortalecernos. Y por último, la palabra gozo está en la resurrección de Jesús. Cuando las mujeres que lo fueron a buscar con un vivo gozo fueron a comunicar que el Señor había resucitado. Entonces, si en mi vida de ministerio, en mi familia, el gozo de la resurrección de Cristo impacta mi trabajo en el desarrollo de la actividad, es porque esto está vivo. Y Jesús está vivo, es la cabeza de la Iglesia. No miremos para abajo. Miremos, es alumbrar el camino que es la palabra de Dios y que nos guía a toda verdad. Estamos muy felices de pertenecer a nuestra Iglesia y estamos muy felices de saber que esperamos cada día al Señor. Amén. Mis amados, nada podría hacer la Iglesia si no estaría cada uno de ustedes trabajando. Nada podría llegar a ese abuelo, o ese niño, o ese alma, ese hermano, si no estaría la preocupación de el Hijo y el Siervo de Dios en poder ayudar. en brindar. Entonces, la alegría de poder mirar todos juntos hacia adelante, ayudándonos unos a otros, sabiendo que vamos a llegar. Y quiero tomar el ejemplo que dio el apóstol otra vez para pensar en esto que a veces puede venir. Como no tengo derecho a no estar bien, poco antes del gozo, de la entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús lloró. Cuando Cristo llegó a la casa de María y Marta, Lázaro había muerto y Jesús lloró. Sin embargo, la alegría de cumplir su misión que le había dado el Padre, la alegría de poder brindar otra vez la vida a Lázaro, la vivió también, y él se regocijaba también de su misión y de su tarea. Entonces, no quiere decir que no vamos a tener momentos donde tengamos antibajos, pero sí queremos buscar en nuestra misión, en nuestra tarea, en la promesa que tenemos como herederos, la alegría de mirar hacia adelante y trabajar para el Señor, porque el Espíritu de Dios nos hace alegres y vivimos en la espera del Señor y este tiene que ser nuestro sentido. Es un oficio divino de palabra, no hemos de tener en este caso la posibilidad o la absolución, la tendremos el próximo domingo, hemos de festejar la fiesta de Pentecostés también y bajo la palabra hermosa, estando unidos a nivel de toda la redondez de la tierra, ya miramos hacia ese día. Pero hay una oración que ahora vamos a orar todos juntos y lo decía en el servicio divino de Ascensión, una oración donde primero le pedimos al Padre pero luego también luego cuando decimos nos pedimos unos por otros y esto es hermoso, la alegría de saber que puedo rogar por mi hermano y la alegría de saber que mi hermano ruega por mí, la fortaleza que da ese amparo angelical de las oraciones, el movimiento de los ángeles que nos vemos a nuestro alrededor por las oraciones, que esto también pueda ser alegría para cada uno de nosotros. Les invito que podamos ponernos de pie y orar la oración del Padre. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre celestial, el presentarnos nuevamente delante de ti nos colma de gozo, de alegría, de paz en el corazón. El saber que tú miras sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra vida, también en estas circunstancias que estamos viviendo, también en estos caminos que no conocemos cómo transitarlos, pero que tú sí los conoces, buscando la guía en ti, en tu palabra, en la oración, en ese sentido común que tú nos regalas, en buscar, Padre, en el Evangelio todo aquello necesario para poder sobreponernos, el tener la ayuda de la palabra del altar, el poder buscar, Señor, entonces, esa sabiduría que tú nos brindas, que nos has brindado y nos sigues brindando, no queremos perderla y queremos agradecerte desde lo profundo del corazón, agradecerte que también nos has llamado como tus siervos, los que tienen una misión en tu casa, nos has dado un ámbito de actividad y ese ámbito, Padre, queremos cuidarnos, a veces sabe, Señor, que quizás las circunstancias hacen que las fuerzas recaigan, quizás, Padre, la preocupación hace que quizás busquemos solo a la alegría en el éxito, pero sabemos que en ti tenemos éxito porque queremos hacer tu voluntad y entonces ayúdanos, Padre, a poder hacer tu voluntad, ayúdanos a poder ayudarnos unos a otros, ayúdanos a poder buscar a aquellos que quizás se han alejado un poquitito, que puedan sentirse amados, que pronto puedan retornar, déjanos estar en cada uno de los rincones donde están tus hijos, llevando la palabra tendiendo una mano allí donde podamos, déjanos, Padre, quedar en ti y en esta tarea que tú nos has brindado, déjanos tener el éxito de hacer tu voluntad, sabiendo que haciendo tu voluntad también podremos ser benditos y crecer hacia la imagen de tu Hijo. Permite, Señor, que podamos orar especialmente por todas las circunstancias que se está viviendo en estos momentos, rogar por cada uno de tus hijos en la necesidad de lo cotidiano para que tú también quieras bendecir cada corazón ofrendadoso en el ruego, Padre, que nos falte el pan, un techo, un trabajo, en el ruego que tú seas en manos de aquellos servidores públicos y profesionales que atienden a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestros prójimos, Padre, para que tú también así coloques tu mano de amparo rogándote por aquellos que se sienten solos, los que se sienten angustiados para que puedan buscar ayuda, queremos estar allí, colocando, Señor, todo nuestro sentir ante ti, pidiéndote por cada uno de tus hijos, nuestros niños, jóvenes, adultos, adultos ancianos y ancianos, Padre, tú conoces el sentir que cada uno de ellos lleva, pidiéndote por tus siervos en actividad y en descanso, pidiéndote por las viudas y los dios, pidiéndote por cada uno de aquellos que llevamos en el corazón, rogándote que nos permitas alcanzar como dignos el día de cumplimiento de la promesa, sabiendo que es una alegría la esperanza en el reencuentro con los que nos han antecedido. Colocamos este sentir ante ti, pidiéndote también bendigas a nuestro apóstol mayor y nuestro apóstol mayor en descanso allí donde ellos se encuentran. lo concedas por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, hermanas del Señor, queridos consiervos, una vez más junto a cada uno de los apóstoles y los obispos un profundo, un profundo agradecimiento y el ruego que la próxima fiesta que tenemos bajo la palabra en cumpleaños de nuestra iglesia pueda ser realmente el gozo en nuestro corazón de poder esperar la palabra y disfrutarla y sabiendo que una vez más el Señor nos está esperando en el altar. Que Dios les bendiga, que los ángeles les acompañen y hasta acá adoración. Hasta siempre.